... ... ... ... ... ... La verdad, es una verdadًa de palabras a síndrome televidente y a ustedes que me acompañan por eso es gracias pero soy mío porque soy contento Estoy vivo, esto es lo importante, estoy vivo. Gracias a Dios y a mi familia. Gracias, señores. Gracias a Dios por todo lo que me está dando. Quiero seguir viviendo mucho. Y yo, en el mejor tiempo que siento, crea el cabal. Dios mediante su viejo y nuevamente. Gracias. Mil gracias. Porque el hombre, si quiere, siempre pone. Y yo quiero. Y por eso pude llegar hasta acá. A la entrada, no sé si ustedes lo han visto. He tirado un bastón. Un bastón norteamericano. Porque teniendo titanes en el ring, no necesito ningún apoyo. El bastón no me hace falta. Gracias.